Música Nos encontramos en la residencia de Juan Ramón En la colonia San José, en la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida En nombre de la Reina Nacional de la Orquídea del Estado de California en Estados Unidos Con su fundadora y directora general, Lía Andreu Junto al subdirector, Roberto Martínez Y Johnny Colcerrat Minimi, Honduras Le hacemos entrega estos medicamentos a Juan Ramón Ardor Don Juan Ramón, ¿cómo se siente? Pues muy agradecido y alegre al mismo tiempo Porque necesitaba los medicamentos Y espero que me sigan apoyando con las 10 ruedas Y un agradecimiento a la Reina Nacional de la Orquídea Si quieres seguir apoyando a Don Juan Ramón Ardor Comuníquese al inbox de la página Gracias Que Dios me los bendiga